Bueno, en el caso de los otros jesuitas no es Graceli, sino el actual Cardenal Bergoglio, el actual arzobispo de Buenos Aires, que en aquella época era superior provincial de la Compañía de Jesús en la Argentina. Fue el provincial más joven que tuvo la Compañía de Jesús, a partir de los 36 años fue superior de la Compañía, y dos de los sacerdotes que dependían de él fueron secuestrados y conducidos a la ESMA donde fueron torturados. Quedaron en libertad luego de seis meses por la fuerte presión internacional, pero esos sacerdotes sostienen que Bergoglio los entregó, que Bergoglio fue el corresponsable de lo que les pasó. Durante muchos años hubo una discusión, una polémica, porque mientras los sacerdotes sostenían esto, Bergoglio decía que no, que él intentó protegerlos, cuidarlos, y que si les había pedido que se fueran de la villa y se fueran de la Compañía de Jesús, no era para desprotegerlos, sino por el contrario para protegerlos. Este es un tema que se discutió durante muchos años cuál era la posición real. Yo incluso había publicado en Página 12 una nota donde publiqué las dos versiones. Hasta que en la investigación de este libro encontré en el archivo de la Cancillería un documento que a mi juicio termina con cualquier discusión al respecto, porque muestra que la afirmación de los sacerdotes de que habían sido entregados por su superior era cierta. Hay tres documentos en el archivo de la Cancillería que están, dos de ellos están reproducidos en el libro. El primero es una carta que dos años después del secuestro, Bergoglio presenta en la Cancillería para pedir un trámite especial para el otorgamiento de un pasaporte a uno de estos sacerdotes que había salido del país luego de quedar en libertad. El segundo documento es un memorándum del funcionario que lo recibe donde le informa al ministro de la solicitud y le aconseja no conceder el beneficio. Y el tercer documento es otra carta del mismo funcionario donde explica las razones del rechazo y dice que ese sacerdote era subversivo, que había tenido graves conflictos de disciplina con su superior, que era un elemento de perturbación dentro de la iglesia y que la fuente de la información era el superior de la compañía de Jesús, padre Jorge Mario Bergoglio. Es decir, lo que los sacerdotes decían de que los había entregado se confirma documentalmente.